Queridos mayores, hemos decidido compartir con vosotros nuestra fe. Llevaros la luz que ilumina al mundo para recordaros todo nuestro amor y daros las gracias por enseñarnos y abrirnos el camino. Gracias por ver el video. Siempre hemos necesitado vuestro cuidado y consejo, pero hoy os queremos regalar la esperanza de que su mensaje de amor y paz que nos enseñasteis nos alumbrará todos los días. Música Os traemos al niño Jesús para que su compañía ilumine vuestros corazones. Muchas gracias, vaya niño más guapo, el niño Jesús. Música Música Música